Por protegerse eternamente a esta noble vocación, a veces que no está muy bien vista en todo el mundo. También a quienes se esmeran en enseñar a sus compañeros el correcto funcionar de la vida. A los familiares que ponen un poco de compasión a la hora de prestar servicio. Bombero, quédate tranquilo que tu elección ha sido la correcta. Hoy hay muchas pocas personas que no ven tu trabajo como tal. Doy gracias también porque nuestro país, nuestra bandera pueda flamear libremente y soberana. Feliz día del Bombero para todos y que tengan un muy feliz día para todos.